Tres años de trabajo de utilidad es la pena que tiene que pagar el exdirector de centros penales, Nelson Rauda, y el exinspector de centros penales, Aníbal Rodríguez, por el caso Tregua entre pandillas. El juez dijo que ambos permitieron de manera consciente el ingreso de los mediadores, traslado de reos y fiestas, entre las que destaca la famosa porno fiesta al interior del penal. Digo, esa es una cuestión de interpretación de la ley. Por ejemplo, las fiestas, eso, el Día de la Madre, el Día del Interno, ustedes como medios han documentado desde larga data que son fiestas que se dan. Por tanto, para mí no son ilegales y tampoco las instauré yo ni las ordené yo. El juez ha hablado hasta de mujeres desnudas, shows y... Pero yo no tuve conocimiento de eso y por tanto, si usted no tiene conocimiento de ello, usted no puede responder por ese hecho. Si yo hubiera tenido conocimiento en su momento de esa situación, evidentemente que se hubiera puesto al conocimiento de las autoridades. Igual sigo manteniendo mi inocencia y vamos a considerar con mi equipo de abogados los recursos correspondientes si es necesario. Correcto, ese era nuestro trabajo, ¿verdad? Cumplir, porque si no cumplíamos tan bien, igualmente perdíamos nuestro empleo y hay una familia que depende económicamente de nosotros. El juez dictaminó que el caso queda abierto para continuar con las investigaciones. Dijo además que la tregua fue una política de Estado, por lo que se debe de investigar al expresidente Mauricio Funes y el, hasta hoy, ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés. La investigación para que la institución fiscal investigue a quienes son los responsables. Y fue claro en decir que venía del expresidente de la República, Mauricio Funes, y su gabinete de seguridad. Y dijo, Ministerio de Defensa, Organismo de Inteligencia, Policía Nacional Civil, se entiende que son las cabezas de ese tiempo. Y no es posible, perdón, y no es posible, aunque hayan sido condenas, entre comillas, mínimas y sustituidas por trabajos de utilidad pública, este caso no puede quedar así. Tiene que investigarse de dónde vino esto. Se hizo un mal trabajo fiscal y lo dijo reiteradamente. Gente de prensa que ha estado ustedes allá adentro se dieron cuenta. Desde el principio, en medio y hasta el final, dijo que hubo un mal trabajo fiscal. Hasta ahí, responsabilidad fiscal por omisión a la investigación e incumplimiento de deberes. En la resolución quedaron absueltos de los cargos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica y tráfico de objetos prohibidos en centros penales, Raúl Mijango, quien desempeñó el papel de mediador durante la tregua, y 11 acusados más. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.